hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a otro vídeo más de bolivianita blogs amigos ya se acerca la navidad y hoy vamos a preparar galletas de navidad a mi estilo vamos a ver los ingredientes y aquí tenemos nuestra receta aquí tenemos 200 gramos de maicena 200 gramos de harina de trigo la común 200 gramos de harina de maíz amarillo 200 gramos de azúcar 200 gramos de mantequilla dos huevos 10 gramos de polvo de hornear una pizca de sal ahora lo que vamos a hacer es ponernos ya a preparar aquí tenemos un recipiente donde vamos a preparar nuestra masa entonces vamos a vaciar la mantequilla también el azúcar estas galletas son fáciles de preparar pueden preparar juntamente con los niños también para que se distraigan así entonces vamos a mezclar la mantequilla con el azúcar podemos hacer con una batidora o también con una cuchara de pal una vez que hemos mezclado la mantequilla con el azúcar no es necesario que esté cremoso sólo es mezclarlo bien una vez que hemos mezclado vamos a agregar los dos huevos y vamos a mezclar una vez que hemos mezclado ya así ahora vamos a prender el horno a 180 grados ahora vamos a empezar a agregar las harinas vamos a poner la maicena la harina amarilla vamos a cernir vamos a tamizar como quieran decirlo porque siempre queda grumitos ya ves esto que sobra son muy duritos y son grandes entonces ya no lo voy a poner voy a tirar la harina también vamos a cernir o tamizar porque siempre puede quedar alguna basurita un grumito algo agregamos el polvo de hornear la pizca de sal ahora empezamos a mezclar hasta que se haga una masa suave lo tengo las manos limpias yo voy a mezclar con la mano podrán decir que eso está seco y como va a hacerse húmedo no no hace falta poner leche ni agua nada la mantequilla y el huevo ya humedece la harina ya ven que poco a poco se vaya humedeciendo la harina sólo que hay que mezclarlo bien bueno nuestra masa ya está miren así tiene que estar no se pega la mano ya manejable ya está nuestra masa una vez que nuestra masa ya está lo vamos a tapar con un plástico más que todo para que no se seque mientras vamos preparando reservamos y vamos a preparar ya nuestra bandeja nuestros moldecitos para hacer nuestras galletas a la bandeja y ahora voy a poner papel de cocina y ya no tenemos nuestra bandeja aquí ya tenemos nuestros moldecitos estos son de arbolito de navidad florecita corazoncito estrellita ustedes con lo que tengan sobre el mesón tengo un papel de cocina que le he puesto para la masa vamos a dividir la masa aquí ya tengo la mitad aquí queda la mitad y vamos a hacerlo así le voy a poner otro papel de cocina por encima yo lo hago a mi manera eh y vamos a uslear una vez que hemos usleado estirado la masa vamos a retirar el papel y ya podemos hacer nuestros arbolitos estrellitas corazoncitos florecitas retiramos la masa que ha sobrado ya tenemos nuestras figuritas la estrellita a la bandeja el arbolito a la bandeja la estrellita a la bandeja volvemos a estirar la masa bueno aquí ya lo tenemos listo nuestras figuritas para las galletas ahora lo vamos a meter al horno y estará durante unos 25 minutos a 30 minutos siempre depende del horno que tengan ahora si no tuvieran moldecitos para las galletas agarran la masa hace una bolita así así la bolita y lo aplastan así así y al medio pues lo lo se consigue una tapita así lo limpian no lo lavan biencita y lo hacen así ya ves tiene una formita nomás agarran la masa hacen una bolita lo aplastan así y lo sonchan con una tapita uno hay que ingeniarse pues chicos con los niños jueguen jueguen con los niños en sus casas hacer galletitas para navidad con los niños se van a divertir así y a estos redonditos también se puede pintar con un poquito de yema de huevo esto es yema de huevo entonces vamos a pintarlo así 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 pintadito nomás no hay que echarle mucho ahora a estos redonditos también pueden poner un poquito de azúcar poquito nomás estos saldrán un poco brillantitos más doraditos ya está así también se puede hacer ha pasado 25 minutos y nuestras galletas ya están vamos a meter la otra tanda ya lo tenemos preparado y metemos al horno mientras está la segunda bandeja de galletas en el horno nosotros vamos a preparar para decorar nuestras galletas aquí tenemos azúcar glas un huevo limón colorantes alimentarios de repostería ahora nos ponemos a preparar vamos a separar la clara y la yema voy a usar la mitad de la clara aquí vamos a agregar dos cucharas de azúcar glas unas gotitas de limón y vamos a mezclar vemos que falta azúcar vamos a agregar otra cuchara hasta que esté en su punto mezclamos falta un poco más vamos a seguir agregando azúcar mezclamos bueno esto sería el punto así ahora lo que vamos a hacer es colorear ya les he separado entonces esto vamos a colorear verde rojo y amarillo ahí va a ser el verde ya tenemos aquí los tres colores y un poquito de blanco por si necesitamos y entonces yo voy a usar estas bolsitas luego lo voy a cortar las puntitas muy delgaditos para poder decorar bueno yo ya les he puesto los colores en las bolsitas y ya les he cortado también muy pequeñitos en la puntita y ahora vamos a empezar a decorar vamos a empezar por este arbolito así más o menos hay que tener mucha paciencia para estas cositas ya ustedes pueden decorar a su manera también hacer como les guste ahora vamos con los corazones ahora vamos a poner lucecitas al arbolito así así pondremos lucecitas amarillas así 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 de fácil y sencillo nomás hay muy bonitas decoraciones para galletas igualmente y bueno amigos es así como me ha salido mis galletitas de navidad espero que les haya gustado mi forma y mi manera de preparar y que también ustedes puedan prepararse para esta navidad juntamente con los niños hacer divertir a los niños y también los mayores bueno pues ahora lo que vamos a hacer es probar para saber que tal me ha salido mis galletitas navideñas ahora si vamos a probar las galletitas voy a coger un corazoncito a ver que tal está muy rico suavecito delicioso yo voy a seguir comiendo y bueno pues amigos hemos llegado a la parte final no se olviden de suscribirse a mi canal también darle like o así también de mi canal todo es bienvenido y también compartir mis recetas ya que estamos cerca navidad bueno pues amigos me despido con mucho cariño y besitos de todos ustedes hasta la próxima adiós yo seguiré comiendo mi galletita rico 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 y 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